El cuerpo sin vida de un hombre fue descubierto este domingo por la mañana. Se encontraba colgando al vacío en una pared cercana a una iglesia cristiana de Torreón. Estaba amarrado con una soga en la cadera y sin rastros de violencia. El reporte se hizo alrededor de las 13 horas. Se pedía el apoyo de todas las autoridades en la casa marcada con el número 354 de la calle Madero de la zona centro. Se trataba de un evangelista de 51 años de edad, por lo que de inmediato fue reconocido por sus compañeros de culto y otros ministros, mismos que dijeron que no habían notado actividades inusuales en la vivienda y que la víctima no habían mostrado intenciones suicidas. Al ver la escena, se decidió dar aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, misma que envió elementos de servicios periciales para que se tomara conocimiento de los hechos. Con más preguntas que respuestas, las autoridades llevaron al cuerpo del hombre al CEMEFO, donde definirán si se trató de un accidente, suicidio o asesinato.